La selección de Croacia hizo historia y clasificó a su primera final de Copa del Mundo, al vencer dos goles a uno a Inglaterra, en semifinal que se definió en tiempos extra. En el estadio Luzniki, Kieran Triper, al minuto 5 adelantó a los ingleses, pero en el segundo lapso, al 68, Iván Perisic consiguió la igualada que obligó a jugarse media hora más de partido. En el segundo tiempo extra, el atacante Mario Mandzukic, al minuto 109 le dio la victoria a los croatas en este Mundial de Rusia 2018 para instalarse en la final, donde el domingo 15 de julio buscará agrandar su historia y ganar el título contra Francia.